Veo una persona amarrada a un riel Esperando en calma a que llegue el tren Veo una persona sin saber nadar En un barco naufragando sola en medio del mar No sé si sea mi impresión y nada está pasando Pero si hay algo de razón no sigas dudando Cuando todo salga mal, cuando ya no aguantes más Y el mundo no te entienda y nadie te defienda Cuando sufras por amor, si te quiero el corazón Aquí estaré contigo en todos los sentidos Quiero ser venda y vitaminas, ser tu terapia y medicina Tu cura de sueño y un profeno No es que yo sea especial, ni que tenga la verdad Es que conozco el suelo, lo he visitado más veces que el cielo Me han pateado, me han quebrado, tengo dos de mis ojos morados No es demasiado, pero aquí estoy a tu lado yo Si te fallan, si te mienten y por más que hacerte daño intenten Puedes afrontarlo y si no puedes aquí estaré yo Cuando todo salga mal, cuando ya no aguantes más Y el mundo no te entienda y nadie te defienda Cuando sufras por amor, si te quiero el corazón Aquí estaré contigo en todos los sentidos Quiero ser venda y vitaminas, ser tu terapia y medicina Tu cura de sueño y un profeno Para que la vida ya no te duela No sé si sea mi impresión y nada está pasando Pero si hay algo de razón, no sigas dudando Cuando todo salga mal, cuando ya no aguantes más Y el mundo no te entienda y nadie te defienda Cuando sufras por amor, si te quiebra el corazón Aquí estaré contigo en todos los sentidos Quiero ser venda y vitaminas, ser tu terapia y medicina Tu cura de sueño y un profeno Ya que la vida ya no te duela 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 Gracias.